¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más del noticiero Cuadratín en línea. San Luis Potosí, por supuesto, aquí está toda la información que deben conocer. Asaltan a dos adultos mayores en el municipio de Río Verde. Para no variar, un nuevo encontronazo en el Congreso de San Luis Potosí. En la sesión del día de hoy, además de gritos, hubo hasta golpes entre bloques de gallardistas y navistas por el tema del juicio político que se exige en contra del exalcalde de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Juárez. Este jueves se llevaría a cabo una sesión plenaria, misma que fue suspendida durante dos horas debido a que grupos simpatizantes al alcalde Javier Nava Palacios y al exedil Ricardo Gallardo Juárez comenzaron a gritar, empujar y hasta golpearse entre ellos y a personal del Congreso. En la sesión se encontraban alumnos de una institución educativa de la capital potosina que fueron evacuados por los hechos violentos. Al lugar llegó el director de la Policía Estatal, Carlos Arturo Landeros Hernández, quien dispuso cerca de 30 elementos fuera del Congreso a fin de evitar más violencia. Después de dos horas, el presidente de la directiva del Congreso del Estado, Martín Juárez Córdoba, con el respaldo de la mayoría de los diputados, fijó un posicionamiento por los hechos registrados dentro de la sala. Condenó a Javier Nava Palacios y a Ricardo Gallardo Juárez por utilizar el escenario legislativo para dirimir sus conflictos. Los exhortó a permitir llevar a cabo el trabajo de los diputados. Finalmente exigió al secretario general del Estado, Alejandro Leal Tobías, responsable de la política al interior de la entidad, a abocarse de manera inmediata a propiciar las condiciones para que el legislativo del Estado no sea rehén de intereses políticos. Antes de los hechos violentos, un grupo de ciudadanos al mando de Juan Antonio Rodríguez Chesani entregaron al Congreso del Estado otra solicitud de juicio político en contra del exalcalde Ricardo Gallardo Juárez y en contra del legislador del Partido Verde Ecologista de México, Jesús Emanuel Ramos Hernández. Las personas montaron un toldo fuera del Congreso del Estado en Plaza de Armas, donde recaban firmas para dar más sustento a la solicitud. Con información de Daniela Bravo para Cuadratin Noticias. En otros temas, la CTM estará vigilante de que las empresas cumplan con la aplicación de la norma 035, es decir, que cuiden a sus trabajadores del estrés laboral. Luego de que este 23 de octubre entró en vigor la norma oficial mexicana NOM 035 STPS 2018, la Confederación de Trabajadores de México, CTM, vigilará que se cumplan los objetivos de identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, principalmente el estrés laboral en las empresas de San Luis Potosí. Así lo indicó el dirigente estatal de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, quien detalló que los delegados de la Confederación Sindical se están capacitando para observar que las acciones derivadas del acatamiento de la norma sean las adecuadas. Dijo que es un cambio muy importante para las empresas derivado de una preocupación de que nuevas enfermedades pongan en riesgo el desarrollo laboral de los trabajadores. Por último, Ramírez Guerrero expuso que si las empresas no acatan las disposiciones de la norma oficial mexicana, los delegados informarán puntualmente a las autoridades federales en materia de empleo para que se apliquen las sanciones correspondientes. Un nuevo bloqueo en esta mañana en la capital de nuestro estado. En la carretera 57, la organización de chatarreros de San Luis Potosí estuvieron trastornando el tráfico por varias horas. Esta fue una protesta simultánea por la privatización de la recolección de residuos reciclables. En forma de protesta y manifestación, bloquearon la carretera federal 57 a la altura del eje 140, pepenadores y chatarreros, misma que se realizó de forma simultánea a nivel nacional. Esto debido a que se aprobó de forma federal una serie de reformas ecológicas que, a decir de los manifestantes, estas reformas ya aprobadas e impulsadas por legisladores del Partido Verde Ecologista de México, solamente se pretende privatizar la recolección de basura, reciclaje y transportación de residuos. En palabras del representante de la Unión de Carretoneros, Francisco Villa, el señor Gustavo Aguilar Torres, el trabajo de miles de familias está en riesgo. Todos estamos con la misma problemática de que nos quieren quitar nuestra fuente de empleo, tanto la recolección, la pepena y el traslado final de basura, por cuestiones de que no quieren que pepenemos, que recolectemos en negocios particulares. Eso es un delito porque nos quitan el trabajo. En el eje 140 de la carretera 57 se juntaron cerca de 5.000 manifestantes de varios municipios del estado. Según lo señaló Gustavo Aguilar, este bloque fue pacífico, pero de continuar esta situación y no llegar a negociar con el gremio afectado, irán hasta las últimas consecuencias. Esto fue una manifestación de la noche a la mañana y fue muy pacífico, pero si nos organizamos compradores, pepenadores, recolectores y compradores de chatarra que andan por las calles, que se quedarán sin trabajo, llegaremos hasta donde sea. El representante de los Carretoneros pidió disculpas a los ciudadanos que se vieron afectados con esta manifestación, pero según sus palabras, esto es necesario. Que nos disculpen, pero son cosas muy necesarias por culpa del Congreso y el Gobierno Federal, que antes de aprobar cualquier ley o cualquier iniciativa, no hace un censo o convoca a la gente para que de veras se fijen a quién afecta y a quién no. El tráfico llegó a tal punto en la zona que muchas fábricas abrieron sus estacionamientos, algunas personas prefirieron regresarse entre los camillones donde incluso se quedaron atorados por un momento. Finalmente, tal y como lo señalaron los manifestantes, pasadas las 12 del mediodía, se retiraron con la promesa de que seguirían las manifestaciones hasta ser escuchados y con la certeza de que no perderán sus fuentes de ingreso. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias. Hasta adelante, la primera base de la Guardia Nacional será en el municipio de Roo Verde. En información regional, aquí están todos los detalles de la primera base para la Guardia Nacional al interior del estado de San Luis Potosí. El comandante de la 12ª zona militar con sede en San Luis Potosí, Guzmar Ángel González Castillo, destacó el trabajo conjunto de los gobiernos municipales de Roo Verde y Ciudad Fernández para ponerse de acuerdo y ofrecer todas las facilidades en la donación del predio donde construirán la primera base de la Guardia Nacional al interior del estado de San Luis Potosí. Vine a verificar la disposición de los alcaldes que siempre la han manifestado así para obtener primeramente el predio y posteriormente ya con el predio ya en posición de la Secretaría de Defensa Nacional, informar que ya estamos en condiciones para que se inicie el proyecto de la construcción del cuartel aquí en este lugar. Reunidos en el Salón de Cabildo en Ciudad Fernández, ambos alcaldes con el jefe militar coincidieron en señalar la importancia de la seguridad en el Plan Nacional del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el funcionamiento gradual de la Guardia Nacional en todo el país. El alcalde de Ciudad Fernández, Alfredo Pérez, destacó que ya existen escrituras del terreno que será donado con aprobación del Congreso del Estado al Ejército y de ahí al nuevo cuerpo de seguridad. Haber trabajado los dos secretarios de tanto de Roo Verde y Ciudad Fernández, las áreas de Catastro también que han estado trabajando y que bueno pues ya se tiene una escritura y que ya pues están los trámites finales. Entonces yo agradezco al presidente municipal de Roo Verde, Ramón Toros García, que pues este hemos estado trabajando en conjunto, en armonía, los dos municipios y bueno pues estos van a ser los resultados siempre. Por su parte, el presidente municipal de Roo Verde dijo que este acto representa la importancia que tiene el bienestar, la paz y la tranquilidad de los habitantes de la zona conurbada para sus gobiernos y el equipo que se formó con los otros niveles de gobierno. Yo creo que nosotros como presidentes somos los más interesados en la seguridad de ambos municipios y si bien estos municipios ni el Estado está considerado todavía como una zona de atención prioritaria para ellos o una un poco rojo como otros estados, pues yo creo, yo soy de la idea de que hay que prevenir y de blindar bien nuestros municipios. El comandante de la doceava zona militar dijo que en esta primera etapa de la Guardia Nacional en San Luis Potosí, el número de elementos varía de acuerdo a las necesidades y los hechos que se van presentando en cada municipio. Actualmente ahorita se cuentan con 60 elementos, es variable, variable porque los tenemos distribuidos en la zona media y parte de la zona metropolitana. Aquí en total hay 355 elementos de la Guardia Nacional y el refuerzo que tienen de los batallones que integran la doceava zona militar, que es el 36 Batallón de Infantería, que es el que le corresponde a esta área. Pero parece ser que ni con esta presencia de seguridad se frenan los índices de criminalidad en todo el Estado. Precisamente ahí en la zona media, en esta ocasión, personas de la tercera edad fueron víctimas de la delincuencia. Estas imágenes corresponden a la detención que hicieron ciudadanos de un sujeto que minutos antes asaltó con violencia a dos abuelitos a la salida de un banco cuando se disponían a comer en un restaurante de comida china. La grabación captó el momento en el que al menos dos personas detuvieron al sujeto frente al cajero de Banamex en la calle Gallardo y cómo se cayeron los billetes producto del robo. Los ciudadanos demostraron civilidad, aunque muy enojados, entregaron al detenido a las autoridades para ser procesado. Los hechos ocurrieron este mediodía de jueves en el centro de la ciudad de Río Verde, en San Luis Potosí, cuando una pareja de adultos mayores originarios de San Siro de Acosta fueron golpeados para ser asaltados al interior de un negocio de comida china en la calle Gabriel Martínez de esta ciudad, luego de salir del banco donde retiraron una importante cantidad de dinero. El sujeto que dijo ser original de Veracruz aventó al señor y golpeó en un brazo a la mujer para salir corriendo del local, pero fue seguido hasta la esquina de Plaza y Gallardo donde finalmente lo detuvieron. En la detención los billetes salieron volando y la propia víctima lo recogía con apoyo de la ciudadanía en un acto también de civilidad de los presentes. Al final, el sujeto será puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común. En unos instantes, la inflación le pega a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Y en temas nacionales, pega la inflación a bebidas alcohólicas y tabaco, eso es lo que nos mandan hoy las franquicias de Cuadratín en la Ciudad de México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de octubre de 2019, el índice nacional de precios al consumidor aumentó .40% frente a la quincena inmediata anterior, alcanzando una tasa de inflación anual de 3.01%. En la misma quincena de 2018, las cifras correspondientes fueron de .40% quincenal y de 4.94% anual, de acuerdo a un comunicado del Instituto. El índice de precios subyacente registró un incremento de 0.13% quincenal y una tasa anual de 3.68%, en tanto que el índice de precios no subyacente creció 1.22% quincenal y .99% anual. Al interior del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías subieron .12% y los de los servicios .13% quincenal. Y en temas de la política internacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aplaudió el discurso de su homólogo en Estados Unidos, de Donald Trump, respecto al respeto entre Estados Unidos y México. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exaltó la postura de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en relación al respeto mutuo entre ambas naciones. Trump señaló durante un mensaje emitido en la Asamblea de las Organizaciones de las Naciones Unidas que México está mostrando un gran respeto hacia ellos, por lo que Estados Unidos debe demostrar respeto al país. De acuerdo a López Obrador, en los temas cruciales en la cooperación bilateral destaca el combate al crimen organizado y el tráfico de armas. El presidente reiteró que somos un país libre y soberano, por lo que le insistió en que le debe de quedar claro, tanto a Estados Unidos como a otras naciones, esa soberanía. Y en otros temas, el presidente se comprometió también a transparentar los procesos de contratos con calificadoras. Esto, bueno, el día de hoy, durante la mañanera de hoy jueves, 24 de octubre, pues él se refería a las que funcionan, a las tres empresas que funcionan con estándares económicos que tiene contratadas para su administración. El jefe del Ejecutivo ha criticado a otras que han bajado las expectativas económicas por las políticas que ha aplicado. Sin embargo, aseguró que se mantendrán los contratos que se tienen actualmente, a pesar de que no estar de acuerdo con lo que se publica. En la última década, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó contratos con varias por 6.6 millones de dólares para que calificaran al gobierno, según publicó este jueves El Sol de México. Aseguró que aun cuando existen desacuerdos con los análisis de estas empresas, el gobierno federal ha decidido mantener esos contratos. Más adelante, los datos más picantes en nuestra columna editorial. Vámonos directamente al resumen deportivo. Esta es la colaboración de Javier Cervantes. En una de las primeras acciones que la directiva del Atlético de San Luis emprenderá para reforzar con mayor rigor las medidas de seguridad en el estadio Alfonso Lastras, se prohibirá el ingreso a los juegos por parte de las porras o barras de los equipos visitantes de manera indefinida. A través de un comunicado, la directiva dio a conocer lo anterior, así como la integración de una comisión de seguridad, entre otras medidas, luego de los hechos de violencia suscitados el domingo pasado. De esa manera, cita el texto, el club dará cumplimiento a la resolución dictada por la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol. Un satisfactorio desempeño tuvo en días pasados la escuela de karate do Gohuryo Taishikwai, San Luis Potosí Vega, al obtener la primera Copa León Taishikwai, ante deportistas de diferentes entidades en la escuela normal del estado. Al cosechar el mayor número de precias, fue la escuela potosina la que se adjudicó el máximo trofeo en un evento que reunió a 250 atletas originarios de Colima, Guadalajara, Tamaulipas, Monterrey y San Luis Potosí. La Escuela de Fútbol Femenil Aure Azules de San Luis convoca a todas las jóvenes que así lo deseen a participar en la visoria que se realizará el próximo 31 de octubre en el antiguo estadio Plan de San Luis, ahora Centro Estatal de Talentos y Alto Rendimiento, en punto de las 16 horas. La invitación se extiende a las jugadoras nacidas entre 1999 y 2002, para formar parte de esa categoría y que puedan representar a esta organización que dirige el profesor Antonio Loria de Regil. Para mayores informes se proporcionan al teléfono 4443-054280 con el propio instructor. Cuadratín Deportes. A continuación acompáñenme a escuchar los datos más picantes del día, esto es La Pica, columna editorial de Cuadratín San Luis. Un día negro en materia de seguridad y justicia es el que vivió este miércoles San Luis Potosí. Comenzó con el indignante crimen o feminicidio de una menor de 12 años de edad en Tamasunchale, lo que desató nuevamente las críticas sobre la utilidad de la alerta de género que existe en ese y otros municipios potosinos. El día transcurría con esa tremenda noticia, hasta que la Fiscalía General de Justicia dio dos campanazos al anunciar las detenciones de un par de personajes públicos. Uno, el del DIF estatal, Alejandro N., y otro, Luis Daniel N., sobrino del ex subsecretario de Enlace Institucional de Gobernación en la entidad, Jorge Daniel Hernández Delgadillo. El principal problema con el primero, que además fue presea Plan de San Luis, fueron las formas de los policías ministeriales, al irrumpir de manera violenta en el club potosino para sacarlo de ahí y llevarlo preso. Pero sería más grave que en San Luis se administrara de esa manera la justicia para calmar las aguas de lo sucedido en el municipio huasteco, porque la Fiscalía tenía días de informar puras detenciones irrelevantes, y de pronto salió con las de alto impacto. ¿De plano consulta a Mitowski no quiere nadir al gobierno de San Luis Potosí o al gobernador? Resulta que luego de señalar a Juan Manuel Carreras López, casi como el peor mandatario del país, ahora colocó a la entidad en el lugar 32 en materia de corrupción. O sea, volvimos a los tiempos de Fernando Toranzo Fernández, que también ocupó ese puesto cuando gobernó. El dato, sin embargo, es algo engañoso, porque si bien se mira, el 2.5% de los potosinos opina que esta práctica es menor en el estado, contra 54.4% que dice que sigue igual y 42.2% que afirma es más grave. Pero en el comparativo por estados, hay cuatro que afirman tener más corrupción que antes y 11 que siguen en las mismas, con mayores porcentajes que esta entidad. O sea, cada quien sus datos. Hablando del tema de moda, los datos, ni modo que el alcalde Javier Navá Palacios iba a quedarse atrás y mostró los suyos. Resulta que el 63.5% de quienes habitan en la capital potosina afirma que Navá va por buen camino, solo que pierde el rumbo cuando nos vamos al tema de la inseguridad, donde el 64.4% señala que es muy mala. O sea, que mientras no mejore ese porcentaje, el presidente municipal no debería cantar victoria. Bueno, o pedirle a Indagar México que cuadre mejor los números. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo lo espero en esta emisión ya mañana viernes 25 de octubre. Muy buenas noches.